A Romina Marroquín y Carmen Sorayín Hola, hola, buenas tardes Buenas tardes, qué bueno que ustedes sí se lanzaron con nosotros Esperamos que al ratito se nos una más gente Pero nosotros nos la vamos a pasar muy bien Porque yo asumo que ustedes sí se saben todas las canciones de Frozen Y que por eso están aquí, porque sí les gustan Y van a cantar con nosotros Así que muchas gracias Mira, las chiquillas no fueron a la escuela, los chiquillos por allá Hoy no les tocó escuela, muy bien Qué rico, y los papás estamos así sufriendo de Ay, el lunes tampoco hay clases Pero bueno, ni modo, nos tocó un puente largo Así que ya fueron a ver como varias cosas Ya fueron a firmas, ya fueron a estancia, compraron cosas A mí me falta ir a dar la vuelta para ver qué compro Porque yo siempre salgo de aquí con mil cosas colgadas Me encantan, mis hijas ya también están así llegando Entonces seguro en vez de verme cantar van a querer ir a comprar Pero bueno, porque niñas, porque mujeres Y nos encanta comprar Pero también hay hombres que les gusta comprar, no se hagan Así que no nos lo echen todos nosotros Bueno, estamos aquí decidiendo nuestro orden de canciones Porque tenemos ya muchas canciones que queremos cantar para ustedes Sobre todo Romina que tiene muchos proyectos muy bonitos Que no da más Frozen, tiene muchos otros proyectos Muchas otras canciones muy hermosas que a la gente le gusta escuchar Así que pues hoy también cantará algunas otras cosas Yo también cantaré una privicia aquí en México Porque no he cantado canciones de desencantada aquí en México Entonces hoy la voy a cantar por primera vez acá ¿Ya estás lista Romina o no? Ya 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 Yo estaba nada más escuchándote Ah, bueno, entonces ya Un fuerte aplauso para Romina Yo estaba escuchándote Oigan, un aplauso para mi hermana Elsa Oigan, mañana es el cumpleaños de Romina Así que, así que aplauden muchísimo Ándele Se cantaba el rey Nadine Hoy por ser de a mí Tres años se las cantamos aquí Despierta Romina, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡Ay, qué bonito! Así que si tienen la oportunidad de al ratito después también vamos a estar firmando y así De ir a visitarnos para que la feliciten ¡Ey! Me den un abrazo cumpleañero Cumplo 15 años ¿Puedes creerlo? Claro que te creo, yo tengo 16 Somos jóvenes Somos muy jóvenes No, no tan jóvenes Se ven las arrobas No, pero estamos bellas Mira, uno va ganando experiencia en la vida Y eso, pues, no se compra Eso, a las mujeres que les gusta comprar Eso no se compra con nada La experiencia Se la va ganando uno A pulso Y, pues, nada Aquí estamos Muy guerreras y muy hermosas, ¿verdad? Y en 15 y en 16 años ¿Cuánta experiencia no tenemos? Claro, mucho Mucho Nuestras 15 y 16 primaveras Tacaño Oigan, ¿qué les parece si empezamos cantando con algo de Frozen? Sí Porque eso es lo que quieren escuchar O digo, si no vinieron a escucharnos cantar Pues, pues, ¿nos vamos a un estar, a tomar un café o...? ¿No? ¿Sí? ¿Sí quieren? ¡Sí! O, ¿qué quieren que les cantemos? ¿Igo? ¿Frozen? O igual podemos cantar, no sé, algo de Luis Miguel Está de Mora No De Juan Gabriel No Ah, Carmen está en una obra de teatro Que se llama Vaselina ¿Nos puedes cantar algo de Vaselina? Sí, yo quiero ir a verte al teatro Ya, vayan a verme al teatro Sí En mayo lo lanzamos a un teatro ¿Sí? ¿En serio? ¿En mayo? Sí Yo voy a ir a verla Y para escucharte cantar ¿Qué cantas allá? Pues, es que depende Porque luego cubro los personajes Y luego subo de uno Y subo de otro ¿Cuál es el tema? Hago una cosa que en teatro se llama swing Como, así como uno baila swing Bueno, en el teatro el swing Es el que se aprende todos los personajes En mi caso los femeninos Y, pues, me tengo que saber todo Porque alguien se lastimó Carmen, te toca Y vas de no sé qué O sea, entonces Pues esa es mi chama Está cañón porque Todo depende del personaje que me toca cantar Yo soy como Dori O sea, yo no podría aprenderme todos los personajes Si a veces no me aprendo ni mis canciones ¿Cómo le hace para aprenderte todos los personajes? No, bueno O sea, a mí también me pasa Pero No sé Pues, la cabeza Con esto que nos encanta Funciona diferente Ok Bueno Pues, un aplauso a mi hermana Elsa Que ya se va Bye Que me voy un ratito Que voy a ver qué compro Ay, me compras un regalito Cuidado con las escaleras por allá Bye, hermana Ya me quedé yo sola Oigan, ¿cómo están? ¡Qué bueno! Estamos aquí todos los que no nos fuimos de Puente ¿No? Es Puente ¿Qué se celebra? Mi cumpleaños, obvio También el de Beno Pero él no es tan importante como yo Oigan, qué gusto estar aquí otra vez Con Carmen estuvimos hace dos años Aquí justamente en la mole Y cantamos Estuvo bien padre, la verdad La pasamos bien padre Y el año pasado estuve con el elenco de Spy for Spy Family Que ya me corrigieron Yo siempre dije Spy for Family Y ahora me dijeron Es Spy Family ¿Quién le dice Spy Family? Yo ¿Y quién le dice Spy for Family? Pues ahora me dijeron que es Spy Family Lo correcto Y O sea, yo no sé Pero pues me llegó el chisme Que ya viene la película para cine Ya sé Yo ya la me ve Y no les voy a contar nada Y está bien buena ¿Qué es esa voz que se escucha por ahí? Te van a demandar Ya sé Tengo un contrato de confidencialidad No puedes decir nada No puedo contar nada Todo lo que digas Puede ser usado en mi contra Y será usado en mi contra Así que Pero solo les voy a decir Que está bien buena Ya salieron por ahí unos trailers Y Y ya luego subiré por ahí unas fotitos que tomé ayer Está bien padre Así que no se la pueden perder Sale como en un mes, ¿no? Más o menos ¿Alguien sabe la fecha exacta? Veinte y algo de abril ¿Ven? Él No No veo de lejos Ella ¿Cómo te llamas princesa? Sofía Sofía Hola Sofía No veo Tengo que hacer así Estoy bien ciega ya Sofía Gracias Sofía Sí, sale creo que a finales de abril Exacto Tú muy bien Pues bueno Ya espérenla porque va a estar bien buena Oigan, bueno Pues yo vine a cantar, ¿verdad? No a platicar Bueno, luego nos vamos a echar un cafecito ¿Qué canción de Frozen les gusta? ¿Todas? Todas ¿Juntos por siempre? Pero para esa necesito a mi hermana Carmen ¿Alguna que no cante con Carmen? Finalmente No, esa la, señor manager, esa la cante con Carmen No, esa la, señor manager, hoy no está haciendo también su tarea Pero bueno, ¿quién conoce una canción que dice La Puerta es el Amor ¿Se la sabe? Sí ¿Quién viene en parejita? A ver, ustedes, dense un besito Ustedes La Puerta es el Amor Qué bonito, ven, sí se la sabe Bueno, ¿por qué no, señor manager? Me regalan mi pista de La Puerta es el Amor Y la cantamos todos juntos, los que vengan en parejita ¿Les late? Con todo gusto Gracias, señor manager Voy a quitar esto y lo voy a poner por acá ¡Ay! ¡Pero no tenemos audio! Bueno, hacemos el doblaje simultáneo Pero no, a mí no me sale la voz de Hugo Pero a mí sí ¿Te acompaño? Claro, es tarea Oigan, no, a ver ¿En serio quieres cantar La Puerta es el Amor sin Hugo? ¿Le encantaría cantar con Hugo? ¿Te la sabe? Me la sé Elsa y yo éramos mucho milas Pero él es muy bien Algo, 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 algo Un día a ella O sea, traigo la pista de La Puerta es el Amor sin Hugo Y nosotros la podemos cantar ¿Les gustaría que la cantemos en vivo? Está O sea, creo que no la traigo con imagen Traigo la pura pista Pero está en el USB Perdón, situaciones técnicas Arreglos de último mundo Oye, va a ser un honor cantar contigo También contigo Me voy a cantar Yo soy fan de ella desde siempre Y yo de él ¡Ay! La Puerta es el Amor Oigan, no, está USB Dice Pista La Puerta es el Amor A ver si por ahí la ven Oigan, no, va a estar bien padre que la cantemos juntos Eh, sí, está hasta el principio, creo Hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás Ay, ¿cómo no la probaré? Y luego, es que sabes que luego Justo me subo al escenario Y cuando viene Lalo Garza Me dice Ay, invítame a cantar contigo Y le canto con Lalo Garza Y se pone bien divertido ¡Ay, qué bien! Vamos a divertirnos como nunca La verdad, yo tenía ganas de cantar esta Desde hace mucho tiempo Pero pues nunca vi la oportunidad Dije Un día será que Se me hará cantar con Romina Marroquina Ojalá que sí Oye, no manches, soy tu fan ¡Qué bonito! Y ahorita sí Él casual con su guitarra Y atrás backstage así Y así de Ay, qué bonito canta Pues es que luego La verdad Nos pasa que nos escuchamos ya en las películas Y ya estamos un poco arregladitos Por eso de las computadoras Y así Pero cuando escuchas en vivo a alguien cantar cañón Dices No, es que sí canta O sea, no le ayudaron con las computadoras Romina ¿Sí la encontraron o no? No la tenemos No pasa nada Ok Échenme la pista y si puedes cantar encima sería muy leído Si no, hago el Leipzig Y voy a ser Hugo Serrano Exacto Sí, ahorita les digo por dónde estáis Si no, al final la cantamos juntos Elsa y yo éramos muy unidas cuando éramos niñas Pero luego Un día ella Solo me rechazó y Nunca supe por qué Yo jamás te rechazaría Oye, ¿te digo algo un poco loco? La locura me encanta Siempre había una puerta cerrada ante ti Quiero ir junto a ti Estaba fechando lo mismo ¿Por qué? Siempre había buscado un lugar para mí Tal vez lo digo por la fiesta O esta mancha de aquí Junto a ti Junto a ti Así te vi Y hay algo que no es como lo anterior La puerta es el amor La puerta es el amor La puerta es el amor Por ti Por ti Por ti Por ti La puerta es el amor Oigan, están muy dormidos Necesitamos que canten Seguro esta puerta se la saben Espero ¿Sabes mi shampoo? ¿Qué? ¿Terminas hasta mis? ¿Sándwiches? Es lo que iba a decir He encontrado quien pensara como yo Sí Igual que yo Estamos sincronizados Y algo puede explicarlo ¿Qué? Así Debía pasar Digo adiós Digo adiós al dolor que sentí Ya no hay que sufrirlo, se acabó La puerta es el amor La puerta es el amor La vida es mucho más Por ti Por ti Por ti Por ti La puerta es el amor Te digo algo un poco loco Serías mi esposa ¿Te digo algo un poco más loco? Ay, no sé Voy a pensarlo durante el concierto Y te digo al ratito Está bien, yo le pregunto a mi esposa Un aplauso por favor Para Rubina Un aplauso por favor Un aplauso por favor Oigan, ya tiene esposa ¿Dónde está tu esposa? Mi esposa está en la casa Trabajando Es una mujer muy trabajadora No, porque tiene su empresa Y está haciendo sus cosillas ¿Te lo hubieras traído? La vez pasada sí me la traje Pero me dijo Es que lo chistoso Porque algunos me conocen Ya saben que soy actor de doblaje Que estoy aquí con ustedes En la mola y todo eso Pero yo soy Y ella es Y yo soy Y ella es Ok Ella es totalmente corporativa Es igualito A mi manager y yo Yo soy Y él es ¿Cierto o no, señor manager? No Así No Le entra a la comedia Me da muchísimo gusto Oye, gracias por recibirme Y cantar contigo este impromptu Me encantó De todas formas Por ahí al rato me escapó Y tengo que buscar la pista Y si no la cantamos al final Me parece muy bien ¡Bravo! ¡Bravo! Oigan, gracias ¿Qué otra canción no canto Con nadie? ¿Se acuerda? La del muñeco La de La de La de La de La de La de Ah, pero ese es de los mopets La de La de No te parece Ay, me lo voy a traer Yo no me la traje No me lo voy a traer Oigan, pero Le suena algo así Que dice Y si hacemos Un muñeco Te vamos a jugar ¿Sí? ¿Le suena o no le suena? Sí Ok Pero quiero que la canten conmigo? Sí. ¿La van a cantar conmigo? Sí. Ok. ¿Me regalan mi canción de El Muñeco? Sí. Y si hacemos un muñeco, ven vamos a jugar. Ya no te puedo ver jamás, hermana Sal, parece que no estás. Solemos ser amigas y ya no más. No entiendo lo que pasó. Y si hacemos un muñeco, no tienes que ser un muñeco. Ya me voy. Y si hacemos un muñeco, en nuestra vida hay que pasear. Tu compañía hace falta aquí, con los retratos ya empecé a conversar. No te rindas John, es algo aburrido. Solamente ven las horas de silencio. Y aquí es cuando nuestros papás se van en un barco. Y me gusta contar la parte de que tal vez Carmen y yo podríamos ser hermanas de Tarzán. ¿Vendríamos el mono? No es cierto, se dice por ahí. ¿Pero quién te ves que sea cierto? Elsa. Sé que estás adentro. Me han preguntado a dónde fue. Que sea valiente. Déjame entrar. Déjame entrar. Tú eres lo que tengo. Solo escúchame. Ya no sé qué hacer. ¡Juntos! ¿Y si hacemos un muñeco? Estaría patrísimo. ¡Mmm! Hasta se me puso la vela chinita. ¡Me encanta cantar el... ¡Hola! Oigan, acaban de llegar las hijas, nada más y nada menos que Carmen Saraí. ¡Hola! Y su esposo, por cierto. ¡Oigan, lo que tengo! ¡Hola, princesas! ¡Qué gusto verlas! Hace mucho que no las veía. Oigan, ¿y quién ha escuchado una canción que dice... Finalmente y como nunca, habrá música y luz. Finalmente y como nunca, habrá música y luz. Hoy sí traigo coro, oigan. ¡Qué bonito! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Ay, qué bonito se escucha! Bueno, pues ¿qué les parece si la cantamos? Pero también la canta conmigo. Bueno, y con mi hermana Elsa, si es que está por allá, no sé. ¿Tal vez ya se fue? ¿O no? No, regálenle mi canción de Finalmente y como nunca. Ventanas abiertas, puerta igual. Creí que ya no iba a pasar. Hay tantos platos que él no iba a pensar. Acá no siempre vi este hogar, en el vacío del lugar. Hoy por fin las rejas se abrirán. Llegarán personas reales. ¡A los rejas se abrirán! ¡Listo estoy por fin! ¡Pues finalmente y como nunca, habrá música y luz! Finalmente y como nunca, bailes de una multitud. No sé si estoy con su ocasión, o sea, más me invade el amor. Pues finalmente y como nunca, sola no estoy. Ya quiero conocerlos a todos. ¿Y si vienen todos al amor, eh? ¡Ah! Deja la boya, me sirve hoy. ¡Bueno, cambie! Y valorada como soy, sofisticada imagen mostraré. ¡Ah, ah, ah! Cuando no miraré allá, puesto y elegante está. Y mucho chocolate comeré. Conversaremos impendidos, aunque es raro en verdad. Nada como hombre ya será. Pues finalmente y como nunca, magia, pura, diversión. Finalmente y como nunca, alguien en mí pondrá atención. Si lo pienso es una locura que hoy pondrá el amor, pues finalmente y como nunca, existe la ocasión. ¡Para la boda! Y ahora tiene mi hermana él. ¡Para la boda! No veía a ti, no veía a ti. Buena chica, tú siempre debes ser. No has de abrir tu corazón un movimiento en falso y no sabrás. Sólo lo harás a los de resistir Resistir esas muertes que me están abriendo Mírame en fe y como nunca Mis sueños son su realidad Tan bella mucha soledad Encuentra el amor La mañana termina todo y por eso hoy será Pues finalmente y como nunca Finalmente y como nunca No nos detendrá Ay, nos caemos Bueno, nos caemos con la mejora y no Oigan, es que es la que yo me quedo embelezada Escuchándote cantar y se me va la pena Sí, no, suele pasar O sea, yo escuchando canto cantar Es que hace mucho que no cantábamos juntos Sí, y oigan, es que luego pasa mucho tiempo Un año, ¿no? Sí, y luego nos vemos pero no cantamos Y entonces nos hemos visto pero lo hemos cantado Exacto Y entonces también uno pierde ahí el, este, pierde el ritmo No, pero aparte escucharte cantar otra vez fue como Ay, me amo Es mi hermana, me sale extrañada Es muy bonito, es muy bonito Ajá, yo traigo mis pistas O sea, me traigo a mi hermana ya como en las partes De sus partes Y escucharla otra vez en vivo fue como Siempre es muy bonito cantar cosas Sí Oigan, un aplauso a mi hermana Carmen Oigan, un aplauso a mi hermana Gracias Es complicada Listo Ok Ok Cinco, cuatro, tres No tienes que protegerme, no me das miedo No, ya no me dejes fuera No te encierres más La distancia ya no hay que conservar Pues finalmente y como nunca Ya puedo entender Finalmente y como nunca Lo podremos resolver Encontramos el problema unidas Ya no vivas con nada Pues finalmente y como nunca Pues finalmente y como nunca Te acompañaré Ana Vuelve a tocar Te ves vivir Y pienso las puertas de abrir Sí, pero Lo sé Qué buena es Tu intención Yo sola estoy más libre Soy también Aléjate y sálvate de mí No hay salvación Que no hay salvación Que no hay salvación Pero que no sabes qué pasó Que es lo que pasó En casa la mierda es peor, peor, peor ¿Qué? De algún modo enviaste el invierno eterno A todas partes Pero, ¿cómo? Pero puedes descongalar Ábrete Claro que no No sé cómo Claro que puedes Sé que puedes Pues finalmente y como nunca Tú esperas Yo nunca volviste Tu apuntas Tremes Y unidas lograremos La tormenta de tener Tu apuntas Tremes ¡Es como papá! 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 Y entonces sería Kai pero traemos patas ¡Y se tiró! ¡Aplausos por favor! O sea me tiré, pero me voy a parar con mucho cuidado pero claro Creo que así separa uno con pala Es que nunca traigo felón porque yo me traigo siempre patalo ¡Aguien un aplauso! ¡Aguien! Esta canción me gusta pero hace mucho que no la cantamos Sí, es complicado Sí, pero bueno Hay otra canción que no cantamos mucho que yo me traía mejor de un y se me olvidó, no sé dónde así que voy a sacar el celular pero aquí tenemos pero si ustedes se la saben lo pueden cantar con nosotros es la segunda vez que la cantamos juntas en vivo así que son privilegiados A ver, vamos a... ¡Ay! El señor manager ¡Ah mira! ¡Ya la traigo! ¡Un aplauso al señor manager! ¡Está bien guapo! ¡Está bien guapo! De la unión que ahora la familia es pues es tu familia y también tu familia elegida porque a veces somos muy afortunados de poder elegir esa gente con la que queremos compartir este es el caso por ejemplo ustedes nos ven como hermanas en la tele no somos hermanas en la vida real pero como si lo fuéramos porque somos familia elegida y entonces es una letra muy bonita acerca de eso ¡Sí! Entonces, bueno, ahí tenemos nuestro acordeón si se la saben ustedes nos ayudan y si no, pues nos las vamos aprendiendo juntos ¿Les late? ¿En qué carpeta está? ¡Venga! ¡Está! ¡Ah! ¡Ah! ¿Tú la traías bancar? Creo que sí ¿No? Están las mías Debo estar por ahí y si no en alguna de mis en mis USBs si descargaron todo o ahí lo tienen debe de estar ahí ¿Cómo está? No tiene imagen la mía ¿Cómo se llama? Este... Juntos por siempre Juntos por siempre A lo mejor no está en el mío ¿No verdad? ¿No está? Yo sí la metí en el sí No está, dice que no está El señor manager del otro lado dice que no está Pero en la mía sí está, según yo la metí Pero si tienen ahí el USB está hasta afuera, creo Hasta afuera, hasta afuera O sea, si vuelven a conectar el USB Estamos, estamos Ahí está Ok, no traemos imagen pero está la pura pinta Ustedes se imaginan que están las monitas ahí preparando y chao Pero bueno, así también, mira y se nos va uniendo más gente ¡Qué bueno! ¡Ay sí! Es que viernes en la tarde pues uno Y al puente Y al puente La hora de la comida No Esa es muy alegría No No Bueno, vamos a hacer una cosa ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo digo que Acapella No Acapella Dos minutos la tenemos No, sino yo brito Y al ratito lo cantamos No pasa nada Que al rato vamos a estar yendo y viniendo Traemos un show largo Este... Pero me encanta cuando canta Libra Soy Libra Soy Y les voy a decir Y les voy a decir dónde están Así le dan chance de descansar ratito Y cantamos Libra Soy ¿Les late? ¡Sí! ¡Venga! 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 La nieve pinta la montaña Hoy No hay bueyas que seguir La soledad un reino Y la reina vive en mí El viento rugue Y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mi salió De lo que hay en ti No dejes ver Buena chica Tú siempre debes ser No has de abrir Tu corazón Pues ya se abrió ¡Venga! 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 No puedo contar jamás Libre Soy Libre Soy Libre Soy Libertad Si muerto atrás ¿Qué vas a dar? No me importa ya Gran tormenta habrá Y yo desperte también en mí Mirando a la distancia Pequeño todo es Y los miedos que me ataban Muy lejos los dejé Voy a probar qué puedo hacer Sin invitar ni proceder Ni mal, ni bien, ni obedecer Jamás Libre Soy Libre Soy Libre Soy El viento me abrazará Libre Soy Libre Soy Libre Soy Poderá llorar Continuar Libre Soy Lubre Soy Libre Soy Libre Soy Fl desses ". Y yo... Acongelada en fragmentos volverán Ideas nuevas pronto cristalizaré No volveré jamás, no queda nada atrás Libre soy, libre soy, surgiré como el despertar Libre soy, libre soy, se puede llenar Dime así, a la luz del sol Viento, viento, viento Frío es parte también de mí Siempre es muy emocionante cantar esta canción Porque así como mucha gente se me acerca y me dice que ha significado algo importante en su vida Obviamente para la mía también representa algo muy importante Y parte de ello es ser un pequeño recuerdo, ser algo lindo en la vida de todos ustedes Y bueno, ahora sí ya, invitamos otra vez a Romina ¿Sí? ¿Estamos? ¿No? Que venga Romina ¡Ya la tenemos, hermana! Sí la traían Ahora sí, nos pueden regalar la de... Y esto de estando juntos Estando juntos Listo Hoy ando muy distraída, no sé qué me pasó ya Listo La vez es a mis 10